TEMA DEL DÍA Muy bien presidente, muchos temas por conectar, recordamos que están en compañía nuestra retransmitiendo nuestro programa 440 estaciones radiales y medios en todo Colombia, la Federación de Medios Comunitarios, también de la Alianza de Medios, de la Red Intercable, están conectados con nosotros 23 redes comunitarias en todo el país, en Cauca, Naraucanariño, en Magdalena, en toda Colombia, siempre estando con el presidente Gustavo Petro. No, para recordar, porque es que nos están preguntando dónde podemos preguntar al presidente de la República fácil, a través de todas nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, donde transmitimos en vivo. Estamos también gracias a la Televisión Digital Terrestre, ahí nos pueden ver y escuchar, la página web de Presidencia, y a través de nuestro WhatsApp también nos leemos, 316-318-4683, con el numeral a Petro le pregunto. Y a Petro le pregunto, y empezamos con lo que le preguntaba García Márquez a los periodistas y a los amigos cuando se encontraba con ellos. ¿Cómo va la vaina? Resistiendo, ahí vamos. Yo pienso que bien, los datos económicos han reaccionado favorablemente. Ya veremos el DANE cómo nos muestra los datos sociales, que debe ser en vez pública. Pero fíjese usted que hay un gran éxito que tiene que ver con las tasas de interés. Usted sabe que la banca privada, la banca comercial, sigue muy por encima los movimientos de la tasa de interés del Banco de la República, que es independiente al gobierno. Bueno, el Banco de la República ha decidido subir la tasa en forma sustancial, casi que de 0.7 a 12.7. Eso no se ve casi en ningún país del mundo. Y en América Latina es, digamos, el crecimiento más grande al lado de Chile. Eso podría traer como consecuencia, si lo vaticinaban el año pasado, pues una caída del empleo, de la producción, un estancamiento de inversiones. ¿Quién compra una casa con tasas de interés altas? Que no son del 12.7, sino que ya la banca privada, pues cobra eso más, lo que llaman la tasa de intermediación. Y estaban dando, por ejemplo, en créditos de consumo, tasas cercanas al 50%, en las tarjetas de crédito, pegadas a la usura, como se llama. Yo puse por ahí unos trinos solicitando, muy amablemente, reducir la tasa de intermediación, ya que no se puede reducir la tasa del Banco de la República. Y básicamente con este análisis, si la gente no puede ya conseguir créditos a esas tasas porque las quiebran, el pago de sus casas, por ejemplo, de deudas hipotecarias, sobre todo en la clase media, del carro, del colegio, de las universidades, etc. Y peor aún en el caso de los productores, agrarios, urbanos, la economía popular, pues entonces va a empezar a haber una falta de pago, ¿cierto? De deudores morosos, que llaman. Y las contabilidades de los bancos se vienen al suelo con un enorme peligro de crisis sistémica financiera. Me da la impresión que ya está pasando en los Estados Unidos. ¿Con los dos bancos? Ya van dos. Habrá que esperar un poco. Fíjese que tanta gente adinerada sacando su plata para Estados Unidos en dólares y allá está que quiebra la banca. Bueno, la solicitud que yo hice fue bajar esa tasa de intermediación y entonces reducir las tasas que al final se le cobran a las personas. Y fíjese, en cadena ya van como 12, 13, claro, hay un efecto competencia. Debió ser el Banco Agrario el primero, porque era el del Estado, pero se mueven lentos. Terminó siendo Bancolombia el primero. Y bueno, ya tenemos unos 10, 11, hay una lista larga, entre eso es el Banco Agrario, que han disminuido 20 puntos la tasa de interés. Ese es un gran éxito. No se necesitó ni un decreto. Voluntad. Voluntad y raciocinio. También. Es un poco el raciocinio. Yo pienso que así se garantiza la tasa, se garantiza por una parte una estabilidad de la banca, que es importante. La gente será menos la deudora amorosa. Y dos, puede haber una reactivación económica. Que sí, la gente compra cosas de Colombia, un esfuercito allí al máximo posible, se vuelve más empleo, más crecimiento económico, más riqueza. Muy bien. 8.57 nos acompaña el presidente de la República, Gustavo Petro, hablando de los temas, los retos del gobierno, el cambio, lo que ha ocurrido. Movidito fin de semana también en el tema de Antioquia, ¿no? El suroriente antioqueño, dos trinos del presidente, han dejado sin agua potable a Tarazá al romper los tubos. El clan del Golfo, contra el pueblo humilde. Afectar el agua potable en una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas de todo ser humano. El clan del Golfo, con su hostilidad contra la población, ha roto el cese al fuego. Y estamos hablando también con el presidente del tema de la paz total. Presidente, paz total. Los colombianos están empezando a entender este concepto. El gobierno, el cambio, ha entregado, ha hecho esta oferta de hablar, de dialogar, de poner las armas. Pero está este tema complicado, ¿no? No, pues nada de la paz no es nada fácil. Si llevamos dos siglos de guerras permanentes, ese no es un asunto fácil, pero sí es una bandera, digamos, un horizonte. La sociedad colombiana no va a crecer, no se va a convertir Colombia en una gran nación si nos matamos entre nosotros. Así de simple. Lo venimos haciendo desde hace dos siglos. Por diferentes razones, motivos, no hay sino que leer la historia y ahí se encuentra lo que yo llamo la guerra perpetua. Salir de una para entrar en otra. Y con la forma contemporánea, las circunstancias del hoy en este siglo, pues nos abocan a un crecimiento de la violencia después del proceso de paz de Santos. No se continuó, se hizo trizas, como dijeron explícitamente. Aquí en el Palacio he visto, ya mirando los datos, los procedimientos de estas entidades, que efectivamente lo que hubo fue un sabotaje a la paz. Y eso tiene un costo durante los cuatro años. Y es que las zonas que abandonó la FARC fueron retomadas por diferentes grupos de varias especies. Y la violencia empezó a crecer en la medida en que las economías ilegales, que básicamente son cocaína, oro, ilegal, extorsión sobre la población, hacen que acumulen dinero estas agrupaciones, pues compran más armas, contratan más gente, porque ya no es como antes. Aquí lo que hay son mercenarios, pagos, con sueldos, en un mundo de pobreza, porque al mismo tiempo creció la pobreza, creció el hambre, creció la desigualdad social, los territorios excluidos son hoy más excluidos hasta que ganamos. Al ganar las elecciones, entonces tenemos ante nosotros ese problema. ¿Cómo comenzar un proceso de solución? A eso le llamamos paz total, es la idea que Colombia puede ser un país sin violencia, puede ser una gran nación si logra los mecanismos para acabar esa guerra perpetua. Ahora, ¿cómo? Esa es una pregunta, hemos empezado, llevamos intensamente, digamos, un proceso ya con el ELN relativamente avanzado, recogimos lo que había dejado el gobierno de Santos y partimos de ahí, ahora estamos muy adelante en ese proceso. Se va a comenzar a discutir el cese al fuego, recuerde que con el ELN no existe. Se va a comenzar, y este, digamos, es un avance. Lo mismo ha sucedido con, yo los llamo los no firmantes, hay un pedazo de la FARC que no firmó los acuerdos, a eso se le llaman disidencia. Ese es el nombre que le puso, son los no firmantes. Le llaman popularmente en los campos los gentiles, era la gente de Gentil Duarte, se llamaba. Hay varios frentes, es alcanzado cierto poderío. Con ellos hay ya el comienzo de una negociación. Y en cambio, con el Clan del Golfo, que ha vuelto famoso en estos últimos días, hemos tenido una involución. Yo creo que allí, quienes asesoran eso, es una organización de origen narcotraficante, son hijos de los paramilitares del Urabá. Y que no se desmovilizaron en su época, ¿no? Pues ahí hay... O hay mezclado de todo. Yo creo que igual... Usted que se sabe, conoce bien ese tema. Sí, igual que se dice que hubo un sabotaje al proceso de la FARC. Se puede afirmar, no con tanta contundencia, pero sí se puede afirmar que hubo un fracaso del proceso de los paramilitares. Recuerda usted que hablaban mucho con el gobierno de Uribe, llegaban al Congreso, firmaron unos acuerdos, hubo un campo, una zona de extensión que era Santa Fe de Ralito. Y de pronto, cuando se expide la ley de justicia y paz, que yo critiqué porque no contenía el intercambio entre beneficios jurídicos y verdad, y no nos hicieron caso, se expidió sin eso, al rato la Corte Constitucional la cambió, la transformó y puso en el centro el tema de beneficios jurídicos por verdad. Y allí vino el fracaso, porque los extraditaron. Entonces fue un proceso de paz que terminó con todos sus dialogantes extraditados, hoy muchos están todavía por allá. Entonces ahí hay un fracaso. De ahí se derivan una especie de disidencias también, o de hijos, de ese proceso que es lo que hoy llamamos, después les pusieron unos nombres, Bacrim, etcétera, pero hoy es lo que hoy llamaríamos el plan del Golfo. Ahora, no es lo mismo que los paramilitares, digamos, ya no tienen el respaldo estatal que los paramilitares sí tenían. Sus vínculos con la política son más a través del soborno de funcionarios uniformados o civiles que hay en la región. Su actividad central es el traqueteo, exportar cocaína y las economías ilegales. Y ahora cuando se posibilitaba el tránsito, este es todo un tema, porque entonces en la prensa ha aparecido, no, que cómo van a dialogar con narcotraficantes. Bueno, narcotraficantes hay en todos esos grupos, ahí no hay forma de separar la violencia de Colombia del narcotráfico, eso ya es un almendón. Pero en esa negociación no es el gobierno el que tiene que tenerla, a diferencia de los grupos de origen político que versan sus negociaciones sobre cuestiones políticas, aquí versan sobre beneficios jurídicos. Y en esa medida el que está del lado del Estado, no puede ser el presidente, no puede ser sus delegados, tienen que ser los delegados del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los jueces. A eso se le ha llamado sometimiento a la justicia. Presentamos el proyecto de ley buscando que no sea solo individual, sino que pueda ser colectivo. En realidad son bandas, colectividades de centenares, incluso se habla en el caso del plan de golfo de miles de personas. Lo hemos visto con capacidad de desestabilización, incluso contra la misma población donde se asientan. Les rompen los acueductos, los confinan, los dejan sin atención médica, con hambre, etcétera, solo por defender un negocio. Que en el caso de estos días es las dragas con las cuales sacan oro ilegal. Son dragas inmensas, cabrían unas tres en el Palacio de Nariño, son inmensas, las hacen aparentar como si fueran de los pequeños mineros, es imposible. Son de cinco mil toneladas más o menos cada draga. ¿Cómo llegaron allá? Es una buena pregunta. Porque llegan por las carreteras, ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, ¿por qué esa actividad durante años ha venido manteniéndose, destruyendo los ríos de una manera terrible, con cantidades de mercurio que al final quedan en nuestros organismos? Porque pasan al pez, del pez pasa, o al alimento. La zona de la mojana cuando se inunda queda con un manto de mercurio dentro de la tierra. Bueno, unos impactos absolutamente agresivos contra la misma población que se los aguanta. Muchos por miedo. Sí, no hay idea otra para ellos. Otros por dinero. Y pues tenemos la situación de hoy. O sea, literalmente, el Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia, que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios. Y obviamente, por ahí no hay una posibilidad de negociación. Hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud. Entonces, pues la paz tendrá esas dificultades. Señor presidente, nueve de la mañana, siete minutos. Seguimos en vivo a través de Colombia Hoy, en todas nuestras redes sociales, canal de YouTube, página web de presidencia. A propósito de lo que acaba de mencionar, señor presidente, en ese orden de ideas, yo creo que hay una pregunta recurrente de la población. Y es, justamente, ¿el gobierno va a negociar con esos grupos que continúen poniendo en riesgo a la población? Todos los grupos ponen en riesgo a la población. Algunas, de manera explícita, como lo que vimos anoche. Entre otros, porque el mismo hecho de deambular con armas, pues provoca los riesgos hacia la población civil que está circundando ese tipo de actividades. Aquí lo que se trata es de llevar a un desescalonamiento de la violencia. Es un, es progresivo. Con el ELN se ha firmado eso, desescalar, es decir, cada vez menos violencia, hasta firmar un cese al fuego con el ELN. Cese al fuego se refiere, clásicamente, a esa que dos ejércitos dejan de hostigarse entre sí. Pero el componente de la población civil, porque estamos en un conflicto interno y por razones poco santas, lo que tenemos entonces es que el cese al fuego tiene que cobijar no solo el cese entre ejércitos, sino el cese de hostilidades contra la población. Es un cambio del concepto por la misma realidad colombiana. Lo que más nos importa es que cese la hostilidad contra la población. Y eso tiene que ver con extorsión, eso tiene que ver con confinamientos, con desplazamientos, con masacres, con asesinatos de líderes sociales, etc. Ese es el primer elemento de un cese al fuego. El segundo, es el que los ejércitos entre el Estado y las organizaciones armadas no se combatan. Pero el primero es el fundamental. Y de ahí pasar al desarme. Lo que se ha usado hasta ahora es una concentración en alguna zona donde ya se hace un proceso de desarme y el grupo deja de ser un grupo armado. 9 de la mañana, 9 minutos. Estamos en conversación con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Vamos a dar paso a nuestros colegas de los medios comunitarios alternativos, de los medios también que nos acompañan. Está también conectado Blue Radio, Caracol Noticias, RCN Televisión. También allí para hacer algunas preguntas al jefe de Estado, al presidente de la República. Pero comenzamos con Magaly Roldán, quien representa la red Entérate del Valle del Cauca, una red de medios comunitarios del Valle del Cauca. Y tiene la siguiente pregunta para el presidente. Le saludamos desde Pradera, Valle del Cauca, el suroccidente de nuestro país. Mi nombre es Magaly Roldán, de Entérate Pradera. La pregunta que le tenemos, señor presidente, es sobre la salud. La salud, ¿qué va a pasar nosotros aquí, en nuestro municipio, la comunidad pradereña? Pues estamos muy preocupados. En el caso de nuestro hospital, el hospital San Roque, pues se está atravesando una crisis financiera. Nosotros no queremos, señor presidente, quedarnos sin hospital. Las EPS le adeudan a este hospital y a otros hospitales del Valle del Cauca. Por favor, necesitamos nosotros ayuda en este tema. Muchas gracias, presidente. Gracias. Mucha gente, porque la ley 100, que es la ley de la salud en Colombia y de las pensiones, tiene una cantidad de terminología casi que hecha para confundir. Entonces, mucha gente confunde EPS con hospitales y clínicas. En la ley se llaman EPS, con I. Y entonces, claro, ahí hay una enorme confusión, porque EPS y IPS, pues casi que se escriben igual. Pero la EPS no es la clínica, no es el hospital, no son las personas médicas de salud que hay en esos espacios. La EPS es un intermediario, no usa dinero de ellas o de sus dueños, usa exclusivamente el dinero público del presupuesto o de las contribuciones de trabajadores a la salud, cuando son asalariados. Entonces, ¿qué es lo que hace la EPS? La EPS, afilia y por la cantidad de afiliados se gana un billete, entra un ingreso público a esa entidad, varias de ellas privadas, y ellas son las que envían a los hospitales y clínicas que entonces hacen el tratamiento a los pacientes. Que es a donde vamos directamente. Exactamente. Que es a donde terminamos ahí enfermos. ¿Qué pasa ahí? Que la EPS, es decir, la intermediaria, gana dinero para los dueños de la EPS si entra mucho y sale poco. Y entonces entra mucho en lo que el Estado les da, entre más afiliados entra más. Sale poco, es el costo del tratamiento de los pacientes en los hospitales y en las clínicas. Y entonces lo que sucede ahí, en el hospital San Roque, con seguridad es que hacen unos tratamientos de las personas que envían X EPS y pasan la factura a la EPS para que le paguen al hospital y ahí empieza qué fue, qué fue, qué fue, qué espere, qué no sé qué, tate. Cuando eso se hace en masa, pues el hospital va quebrando. El hospital no tiene con qué pagarle a la enfermera, no tiene con qué pagarle al médico, tiene que cerrar servicios y muchísimos, comenzando por el San Juan de Dios de Bogotá, desde ahí comenzaron a quebrar. Han venido quebrando tanto hospitales y clínicas como EPS. Y muchas. 110 EPS se han quebrado. Una quiebra entre comillas, ¿por qué? ¿Por qué se quiebran? Porque los dueños de esas EPS se llevan la plata. O hacen sus propias clínicas y hospitales. La que llaman integración vertical. Que es la integración vertical. ¿Cómo hacen sus clínicas? Con la plata del presupuesto. Pero la clínica es privada. Es de ellos. Es decir, eso es un robo. Así de simple, eso es un robo. Nosotros queremos cambiar ese sistema y quitar el intermediario. Las EPS podrían jugar otros papeles, pero quitarlo. La reforma a la salud que proponemos primero es hacer algo que no existe ni ha existido en Colombia. Que es el sistema preventivo y de atención primaria fuerte. Es decir, tratar de curar. ¿Cómo es? Más vale prevenir que curar. Es decir, tratar de prevenir la enfermedad. Esto cubriendo todo el territorio nacional implica una fuerza médica de personas. La mayoría serán mujeres porque cada vez hay más mujeres en el cuidado de la salud. Que pueda desplegarse por todo el territorio nacional a través de unos distritos de salud de 20 mil personas. Cada distrito aproximadamente. Y que podamos entonces atender en sus casas de manera permanente, rutinaria, durante todo el tiempo. Las circunstancias de salud de las personas que están allí. Con ese objetivo. Prevenir la enfermedad. Curar la enfermedad antes de que sea grave. vacunar, mirar las condiciones de salud porque el aire, las aguas, la mala información sobre alimentación, pues pueden llevar a la enfermedad. Y estas cosas se pueden corregir a tiempo. Ese sistema es la prioridad de la reforma. Ahora, obviamente ahí saldrá pues a los enfermos porque al final pues todos nos vamos a morir. Y entonces el segundo tema es la asistencia. Allí estarán estos hospitales, el hospital San Roque que vivimos ahora. La clínica, etcétera del país, organizadas regionalmente. Se hace una... Primero el paciente elige dónde quiere ir. Eso lo dice el proyecto. Segundo, una vez se hace el tratamiento, la clínica factura. Pero ¿a quién factura? Ya no a una EPS que se va a poner borronda para pagarle, sino al fondo que ya dispone el gobierno desde hace años, que es la ADRES, para que gire directamente el recurso público. Ya no pasa por la EPS, sino que llega directamente a la clínica. De esa manera creemos este problema que es la pregunta de la señora, que se puede cerrar el hospital, de que se debilita financieramente, no existiría. 9.17, estamos en comunicación con los medios comunitarios, también con los colegas de Blue Radio en directo en este momento, Camila Carvajal. Buenos días, la pregunta de Blue Radio para el presidente, Camila. Buenos días, señor presidente. Esta mañana, primero saludarlo y preguntarle una cosa que hemos debatido aquí en Mañanas Blue y que además se lo pregunta parte de los colombianos. Su frase, la que se conoció este fin de semana alrededor de su hijo Nicolás Petro, se está prestando para muchas interpretaciones. Yo no lo crié. Usted quiere explicarle al país qué quiso decir, qué significa el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro. Y si, como lo interpretan algunos, eso quiere decir que le está echando la culpa a la formación, a los principios, para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted quisiera, señor presidente, explicarle a los colombianos qué quiso decir con su frase, la que está causando tanta polémica? A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? ¿Presidente? ¿Sí? ¿Sí? Estuvo preso y después se recobró la libertad. ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo críe. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Pero, señor presidente, es que usted estuvo preso solamente año y medio, dos años en ese momento, y la crianza de Nicolás Petro no está mal. ¿A usted le han dicho que yo fui militante del movimiento 19 de abril? Sí, y usted sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos, que si nos dejábamos pillarnos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros, y que esa actividad se llama clandestinidad. ¿Usted cree que los militantes del M-19 llevábamos a nuestros hijos a cuestas para que, al dispararnos o desaparecernos, le pudiera pasar eso a ellos mismos? ¿No cree usted que, en la información que están dando en diferentes medios, se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años una y otra vez? Y es que yo fui un militante del M-19 y que, por tanto, los militantes del M-19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida. Y preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran. Presidente, usted, allí justamente en esa narración y en esa explicación que le da la colega periodista, cuenta algo que muy probablemente pueden estar viviendo muchos colombianos y colombianas que están presas en este momento, y es el no poder estar con su familia. Hay sacrificios que usted hizo desde muy joven para precisamente poder llegar a ser presidente de la República. Y justamente hago este contexto porque ayer hablando con mi hija, le contaba que usted venía a cabina de radio. Y ella me dice, mamá, yo quisiera preguntarle al presidente por qué quiso ser presidente de la República de Colombia. No, yo no quise realmente, ese no era mi, si lo ponemos en términos exactos, y hablando otra vez de la pregunta aquí de la compañera periodista anterior, esa época de clandestinidad, de lucha revolucionaria, yo me considero un revolucionario. En ese momento uno no pensaba que iba a ser presidente, eso ni se pasaba por las esquinas ni de los sueños ni de nada por el estilo. Lo que pensábamos era hacer una revolución. ¿Quién gobernaría el país? Pues fuerzas populares, era lo que pensábamos, campesinos, obreros, mujeres a la lata. Un cambio social, un cambio que se dio, digamos, de otra manera como la pensábamos. Porque al final, ya cuando tenía 30 años a propósito, entonces todo está escrito en mi libro, ¿no? No hay necesidad. ¿Quieren hacer ahora escándalo? Porque fui revolucionario, pues sí, fui revolucionario. Hasta mis 30 años estuve en la clandestinidad. A un joven, pues en ese momento no me pensaba tan joven, pero ahora sí. A los 30 años yo no podía dejar coger por ahí ninguna parte porque iba a parar a la cárcel. Si es que me iba bien. Porque la mayoría de mis compañeras y compañeros de esas luchas, cuando los cogía, los mataban. Los desaparecían, aún tenemos un largo listado de desapariciones. Pero eso, digamos, eso no era pensando en que iba a ser presidente. No tengo ni idea tenía lo que iba a pasar. Al cabo, en mis 30 años hicimos el proceso de paz. Ahí hay fotos. Y dejamos las armas. Es decir, dejamos la clandestinidad. Ahí me encontré de nuevo con la vida común y corriente. Y no fue fácil. Yo vivía con 50 mil pesos en el bolsillo. De ese entonces, ¿no? Del año 90, 91. Pero esa época se juntó al asesinato de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro también tuvo que dejar a sus hijos. Todos tuvimos que dejar a nuestros hijos. Esa no era por mal padre. Como dicen la prensa ahora, olvidándose de que me han dicho guerrillero durante años. Sino porque si estuvieran con nosotros, como común y corriente, pues los matan. Y entonces la primera condición dolorosa, porque esa separación era difícil. Nosotros no sabíamos si al otro día íbamos a estar vivos. Así de simple. Pero cuando dejamos la clandestinidad, fíjate, asesinan a Pizarro. Y ganamos las elecciones. No era que supiéramos mucho hacer elecciones. La constituyente. E hicimos la constitución. Pues con otras fuerzas, pero éramos la mayoría. La constitución que aún rige la hizo el M-19. Con otras fuerzas políticas. Y el siguiente congreso de la república, ahí salí elegido por primera vez congresista. Entonces, y ya, pues la vida de parlamentario, allí, digamos, quizás los debates contra el paramilitarismo fue lo que más popular me hizo. En ese momento, la gente no sabía quién era yo hasta ese momento. Pero fueron importantes, fueron durísimos. También me llevó a un problema familiar. Porque yo pensé que me iban a matar los paramilitares. En la época, presidente, el chaleco de Ibarra, ¿no? El chaleco. Yo vivía berindado por todas partes. Y yo, ¿no? Pues, y hubo varios intentos. Eso lo narramos también en los debates de ese entonces. Y bueno, de ahí, más fuerza, más fuerza, fui adquiriendo más cariño popular. Vinieron, vino mi primera intentona presidencial. Ahí sí ya, 2010, o sea, hace, bueno, hace unos años. Ahí ya, entonces dije, no lo hice porque pensara que iba a ser presidente. Yo lo hice porque pensaba que Uribe se iba a lanzar a la presidencia. Y quería desatar el debate público con él. Sabiendo que me iba a ganar. En ese entonces tenía como el 60%. Eso no pasó. La corte no le permitió volverse a presentar. Terminamos fue con Santos. Todo cambió. Mocus apareció y me pasó. No pasé a la segunda vuelta. Pero ahí tampoco estaba pensando ser presidente. Me nancé a la alcaldía. Bueno, ya esa es historia más conocida. Y después, cuando nos sacan de la alcaldía a la fuerza, con Ordóñez, que todavía tiene varios, varias influencias. Entonces, ahí ya la fuerza popular fue mayor. Y ahí ya pensé que se podía, digamos, en el 18 me lancé a la presidencia y pasé a la segunda vuelta. Ahí, en ese momento que pasó a la segunda vuelta, sin que hubiera podido ganar, ya sentí que sí podía ser presidente. Ahí, 2018. Que, de hecho, en su libro, presidente, usted narra algo muy particular y es una situación que le sucede en Valledupar en el año 2016, que llega y se da cuenta que la comunidad, que usted no pudo caminar una cuadra porque la comunidad lo abrazaba. Y en ese momento usted se dio cuenta. En el 18. En el 18, exactamente. Que había con qué. Que había con qué, exactamente. Sí, porque mis campañas eran caminando las calles y entregando un periódiquito y hablando con la gente. Pero ya ahí, cuando llegué a Valledupar, ¡fua! No andé una cuadra. Ahí dijimos, no, nos tocó pasar a la plaza pública y no la he abandonado. Nueve de la mañana, 27 minutos. Señor presidente, le quiero hacer una pregunta, pero se la quiero hacer con música de fondo. Porque creo que la música, las artes, la cultura han hecho parte fundamental en la construcción de país y justamente en esas elecciones. Además, porque, presidente, me permito decirle que estuve revisando por ahí y sé que esa canción de Mario Gareña le gusta. Yo me llamo cumbia y por eso se la quiero hacer con este ritmo. Presidente, un millón de jóvenes salieron a las calles a depositar ese voto de confianza en usted. Creo que ha sido una elección donde los jóvenes han tenido un papel fundamental. Y creo que además la manifestación artística, cultural, ha tenido un papel muy relevante en esas elecciones y son un papel muy importante en Colombia. ¿Qué decirle a esos jóvenes que le dieron ese voto de confianza y que desde las artes, desde la cultura, desde la música, desde el cine, desde el teatro, pues tienen esa esperanza puesta en usted, en materia cultural, en el plan de desarrollo nacional que hay para esos jóvenes, que sé que es una herramienta valiosa para ellos poderse manifestar desde otras narrativas? Hay juventudes en plural, ¿no? No hay una juventud homogénea en Colombia. Tú tienes toda la razón. Un millón de jóvenes, muchachas y muchachos entre 18 y 22 años que no habían votado y que generalmente ese tipo de generación no vota. Esta vez votó en masa. Un millón, cuando usualmente eran 300 mil. Eso me dio la victoria. O sea, yo le debo la presidencia a esas personas muy jóvenes, hombres y mujeres. Ahora, en plural, porque entonces hay juventudes populares, de barrio popular, juventudes rurales, juventudes de clase media, más ligadas a la educación superior, obviamente juventudes de élite, pero en todos esos aspectos, juventudes urbanas, juventudes de pequeños municipios, en esa pluralidad de juventudes hay una agenda, digamos, que también toca hacerla diversa. Por ejemplo, cuando un joven en un barrio popular se expresa sobre lo que quiere, no pide universidad, pide trabajo, porque no tiene recursos para comer. Entonces, ahí a veces es padre también. Y entonces, ahí es donde uno empieza a ver que lo que uno creería que es una bandera universal no lo es. Claro, si uno pone, que es en lo que estamos, tratando de construir sedes universitarias para ampliar la educación superior, la cobertura de educación superior, si uno pone, por ejemplo, horarios nocturnos, empieza a engancharse con el joven que hoy tiene hambre porque necesita ingresos. Si ahí pone guarderías, en un caso femenino, muchas mujeres, madres jóvenes, podrían tener la posibilidad de estudiar que hoy no pueden porque tienen que cuidar a sus hijos. La posibilidad de generar ingresos a través de cooperativas es una... Nosotros hemos hablado de comunidades de conectividad, comunidades energéticas, ¿cierto? Eso es un tema para la juventud en general, más que para los que ya estamos viejos, porque son temas nuevos. Por ejemplo, una comunidad de conectividad, ¿qué es? Era lo que antes llamábamos los parabólicos, no sé si ustedes se acuerdan. La perubólica. Era como veíamos televisión pagando ahí, porque había un señor que generalmente tenía una enorme parabólica y una red de fibra óptica. ¿Qué es lo que están haciendo en Caldón o señor presidente? Sí, eso fuimos. Exactamente. Claro, esa red de fibra óptica que antes solo servía para ver televisión, resulta que sirve para internet. Y entonces usted puede tener una área geográfica si la gente se organiza y quienes mejor podrían organizar a la gente son los jóvenes, porque son los mayores consumidores de información por vía de internet, los mayores interesados e interesadas. Entonces, digamos, si eso se irradia, ahí hay trabajo. Entonces, uno podría vincular trabajo, o sea, ingresos, porque eso es una posibilidad de ingresos con información y estudio. Entonces, es una sinergia, se llama eso. Lo mismo podría hacerse alrededor de las comunidades energéticas. ¿Eso qué es? Generar energías limpias desde el barrio, desde la casa. Que hoy las tecnologías lo permiten. También es un tema para juventudes, porque si uno junta energías limpias, vamos a suponer este lugar, que no las tiene, ¿no? El Palacio de Nariño no tiene energías limpias. Un poquito, pero aquí no. Ahí estamos viendo cómo se hace. ¿Palpan el solar? Sí, paneles solares, pero Bogotá no es que sea muy... Por ejemplo, hoy... Muy soleada. Muy soleada. Pero bueno, digamos, este lugar, si tiene energías limpias y alta conectividad, que sí tiene, tú juntas esas dos cosas y puedes empezar a producir, ¿cierto? Producción no es solo una cosa, aunque también se podría. Que si yo pongo una impresora 3D, que funciona con banda ancha, software, etcétera, y con energía limpia yo puedo hacer este pocillo. Ay, aquí el coche. Aquí el coche, se mojó aquí. Vamos, estoy como mocos. Y nos llenamos de café. No, pero bueno, ese café. Como mocos, menos mal, no hice como mocos. Con serpa, ¿no? Esa no. Dale cara. No, no, no. Sí, no, es 33. Pero se puede hacer cosas, digamos, pero no solo cosas. Música, arte, digamos, la posibilidad de comunicación humana es tan profunda. Se puede hacer investigación. Tú puedes ligarte a grupos, dependiendo de tu experticia, o grupos de vacunación, de grupos de investigación de vacunas, etcétera. Entonces, digamos, la potencialidad que la juventud tendría, si logramos expandir educación, saberes, el SENA, la educación superior, si logramos organizar las comunidades de conectividad y de energías limpias, si en el colegio se puede presentar enseñanzas de artes, que es un tema que vamos, que está en el plan de desarrollo, de educación física, porque no es solo el arte, es también el deporte, la historia, la programación de computadores, desde chiquitos, desde chiquitas, así como uno aprendía el álgebra, las aritméticas, así la programación de computadores, le estaríamos dando a las juventudes capacidades. Herramientas. Es que hoy una muchacha pilosa, en términos de programación de computadores, desde su casa, se puede adquirir los ingresos que su mamá y su papá no lograron en toda su vida. Señor presidente, yo le quiero hacer una pregunta, ya que estamos como en este tema un poco tecnológico, porque a usted lo vemos muy activo en internet, puntualmente, en Twitter, una herramienta, y además, que permite esto en las redes sociales, ¿no?, democratizar la información y que cualquier persona no solo sea consumidor, sino prosumidor. Hay muchas personas que a usted de repente lo critican porque hace, utiliza bastante Twitter, pero creo que justamente, y usted lo mencionaba al inicio de esta charla, Twitter le permitió, por ejemplo, porque usted lo dijo, a través de un tuit, yo le sugerí a los bancos que bajaran la tasa de intermediación y lo hicieron. Entonces, ¿qué responderle a esas personas que lo critican por redes sociales? Por ejemplo, con este suceso, a través de un tuit, usted logró que los bancos bajaran esa tasa. No, y cualquier otra cosa, digamos, yo con tuit me defiendo. Porque lo maneja usted, señor presidente, ¿no? Usted es el que tuita. Generalmente, no siempre, pero generalmente sí. Esa red es de minorías, esa red no es masiva realmente, es un grupo un poco cerrado. El tema de la conectividad en Colombia ha sido un fracaso. Empecemos por ahí, digamos, mal contados, pero muy mal contados. Han sobrevalorado, casi que por tener una flechita dicen que estamos conectados. No, más o menos la mitad de la población realmente no está conectada. Tú vienes aquí en Bogotá, la capital, vas hacia Ciudad Bolívar y encuentras que la gente no está conectada. Tiene un celular, sí, y puede ser hasta fino, sí, pero ese celular no lo usa porque, ¿cómo le llaman eso? Los datos, el plan de datos es caro. Entonces, la persona no lo usa para informarse, lo usa para llamar, para cosas mínimas. Entonces, realmente esa persona no está conectada a pesar de tener un celular. La mitad de la población en Colombia no está conectada. Y entonces una red cualquiera ya no llega a la mitad de la población. Y ahí, ¿y cuál mitad de la población? Pues la más pobre. Entonces, la comunicación con la población pobre de Colombia no se da vía redes. Quizás en unos años, pero hoy no. Estás hablando de la mitad de la población más, clase media más rica. El Twitter es minoritario aún ahí. Es muy agresivo, es violento, es... Ahí hay gente enferma que reemplaza soledades con el Twitter, etc. Pero yo la uso. Pero es una herramienta potente. Yo la uso porque yo tengo seis. Bueno, tampoco son seis porque hay muchos perfiles falsos, etc. Pero hay unos millones de personas. Un trino mío puede llegar a dos. A veces tres, cuando es así bien, un momento bien difícil. Tres millones, pues es una gente. Y los medios miran el trino y lo reproducen. Lo malbaratan, lo malgastan, lo malinterpretan, lo destruyen, dicen cosas que no es, o analizan, o dicen cosas que sí son, digamos. El trino me sirve para comunicarnos. Es mi forma de comunicación. Tenemos problemas de una comunicación más masiva. Por ejemplo, si yo voy hacia la televisión, estoy en un círculo cerrado también. Claro. Porque la televisión, la información por televisión, que podría llegar a toda la población, la población no usa la televisión para informarse en un porcentaje elevado, sino para distraerse. Para entretenerse. Y entonces no pone el noticiero, no pone, no se informa. Lo mismo ha sucedido con la radio. Y si las redes no llegan a la totalidad, la gran pregunta es cómo se comunica socialmente Colombia. Habermas decía, entre menos comunicación, más violencia. Entre más comunicación, menos violencia. Entonces ahí hay un reto. Presidente, usted ha tenido, qué pena, Carlitos, hubo una inquietud comunicativa desde siempre, ¿no? Usted fundó un periódico. Sí. Carta al pueblo. Carta al pueblo. Carta al pueblo, exacto. Y además un centro cultural. Siempre ha tenido esa inquietud para poder comunicarse y comunicarle además a la población y además desde diferentes miradas. Bueno, ahora que se rastrean mis años mozos. Se rastrean. A mí me tiene un poco desconcertado porque yo todo eso lo he escrito. ¿Cierto? Todo eso lo he escrito y antes me decían, y ustedes iban a decir la verdad, yo escribí toda mi vida en libros. Pero ahí en Carta al pueblo, eso tiene que ver lejos en la revolución industrial inglesa con el primer movimiento obrero que hubo en el mundo. El primer movimiento obrero le llamaron los cartistas. Sí, señor. Eran obreros que iban de fábrica en fábrica parando, había una enorme huelga. Ese movimiento buscaba reducir la jornada de trabajo porque era de 12 horas. Ahora estamos en lo mismo. Ya han pasado como dos siglos. Sí, pues las 12 horas siguen, de pronto más. Ahora está peor. Colombia tiene la jornada laboral por semana más larga de toda la OCDE. Solo nos gana Turquía. Pero bueno, en esa época, 1840, entonces se llamó así, y el periódico se llamaba Carta del Pueblo, el de ellos, de los obreros. Entonces nosotros en Zipaquirá, todos en nuestros años mozos, decidimos fundar un periódico porque creíamos que era una forma de organización política y de acción. Se llamaba Palabra y Acción. Y le pusimos el nombre Carta del Pueblo. Yo fui periodista. Vendíamos el periódico en las calles. Recuerdo que era mil pesos, creo. No me acuerdo ya. Ya no me acuerdo. Tal vez un poquito menos. Menos. Quizás, quizás menos, sí, claro. Pero nos dio tanta fuerza que pusimos un concejal en el municipio. Bernardo Chinchilla se llamaba. Se llama. Yo después fui concejal también, ahí para los periodistas. Antes de que me cogieron preso. Me cogieron preso siendo concejal de Zipaquirá. En el barrio Bolívar 83. En ese barrio engendré a mi primer hijo y ahí me dijeron que iba a ser papá. El día que me dijeron que iba a ser papá, llegó el ejército y me arrastró a la tortura y terminé en la cárcel. 9.41. Estamos con el presidente Gustavo Petro hablando aspectos de su vida, de las grandes reformas. Y ahora que habló de la jornada laboral, de las grandes reformas, vamos a darle paso a Camilo Blanco, RCN Televisión. Antes, hablemos de la reforma laboral, presidente. Gran reforma. Arranca su andadura en el Congreso. Que la jornada laboral sea, pues, reducción. Hay propuestas de reducción de la jornada, pero especialmente que el día se acabe a la hora que se debe acabar, ¿no? A las 6 y no a las 10. Sí. La ley 50, que es la que más recuerdo porque era parlamentario. Entonces, yo discutía eso. Ponente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República en ese momento y autor César Gaviria. Ellos siempre han estado juntos. Ese también es la misma pareja que hace la ley 100. Gaviria, presidente, Álvaro Uribe Vélez, ponente en el Senado. Él era un joven delgado, un poco más viejo que yo, pero delgado, me acuerdo. Pálido. Pero esos proyectos eran mortales porque la ley 50 fue la... Bueno, varias de esas. Entonces, lo que hicieron fue decir que las extras, que antes, si se trabajaba sábado y domingo, había como un sobresueldo. Sí. Se quitaba. La reforma quitaba. La reforma hizo expandir el día hasta las 10 de la noche. Es un favor de los comerciantes, de los grandes comerciantes de Fenalco. Porque antes se acababa a las 6, como todos creemos. Pero no, laboralmente se acaba. Entonces, el mismo salario. Antes, entre 6 y las horas nocturnas, había un sobresueldo. Las horas extras. Ahora, al alargar hacia la noche, el fin del día, entonces no dan esas extras. Antes, había estabilidad laboral. Ese fue el gran problema de la ley 50. Usted lo contrataban a término indefinido. Para sacarlo, tenían que demostrarle que había... Justificado. Tenían que justificar. Ahí metieron despido con causa injustificada. Y después, metieron algo terrible, que es reemplazar el contrato laboral por el contrato civil, que es lo que llaman ahora prestación de servicios. Así es. ¿Qué? Ya lo contratan por dos meses. Ya, adiós. Ah, ¿qué quiere otra vez? Entonces, venga otros dos meses. Y usted nunca tiene estabilidad laboral. Usted tiene como, digamos, inestabilidad mental. Porque no sabe qué va a pasar con su futuro. En el caso de las mujeres, muchísimo acoso sexual. Porque se aprovechan, digamos, de la inestabilidad laboral. Muchísimo. En entidades públicas y privadas. Y todo eso termina en un mundo en donde la gente que trabaja está en unas condiciones miserables. Ahí, en las estadísticas de OCDE, que salen por Twitter a propósito, que yo retransmito cada rato. Somos, de todos los países del mundo, el país donde más se madruga. Y eso, claro, uno dice, uy, qué trabajadores somos. Sí, señor. Pero la propiedad. Ah, que madruga. Dios lo ayuda. Y resulta que son los madrugadores, primero, por problemas de transporte, ¿cierto? Pero en las ciudades. Pero segundo, porque la jornada es larguísima. Entonces, en la OCDE, todos esos países tienen jornadas menores y son mucho más productivos que Colombia. Colombia tiene con Turquía las jornadas más largas. Y al mismo tiempo, en la OCDE, que son como 30 países, 40, es el país más improductivo. Entonces, ¿cómo se puede entender que seamos la jornada más larga, pero el país más improductivo? Porque es que la productividad no depende de la duración de la jornada. Es, incluso es al revés. Eso lo descubrieron los cartistas en Inglaterra. Si la jornada se acorta, el empresario busca la máquina. Y entonces la productividad aumenta. Aumenta. Y si la productividad aumenta, aumenta la riqueza del país. Claro, y además si un empleado está contento, tiene tiempo para disfrutar con su familia, para leer, para escuchar música, para dedicarle tiempo a sus hobbies, pues seguramente también va a llegar contento a trabajar y eso se va a ver reflejado en la productividad. Además que se vuelve competitivo. Presidente, ahí justamente en esa reforma, usted en sus discursos menciona algo que se llama la dignidad, dignidad del ser humano. Y es lo que va muy allegado a todo esto que busca transformar el país. Sí, es dignificar el trabajo. Esa es la intención de la reforma laboral, porque lo que hemos presentado entonces es que el día se acaba a las seis, que vuelve a haber contratación indefinida, que no te pueden sacar sino por circunstancias reales, justificadas, que las horas extras se pagan. Ya pues obviamente los grandes comerciantes dicen que no, que eso no le conviene al país. No, lo que no le conviene al país es cómo estamos. O sea, estar en la OCDE con la jornada más larga de todo el mundo y al mismo tiempo siendo el más improductivo de la OCDE, eso no le sirve a nadie. En mundos así las ganancias son chiquitas. En mundos altamente productivos con jornadas menores las ganancias son así, porque la ganancia depende de la productividad, no de la jornada del trabajo. Bruta. Ese era el capitalismo del siglo XIX. Colombia vive el capitalismo del siglo XIX. Pero el capitalismo del siglo XXI, la ganancia se deriva del crecimiento de la productividad. Sigo con las ocho. 9.48 de la mañana, presidente Gustavo Petro. Tenemos pregunta de nuestros colegas de RCN Televisión. Camilo Blanco, adelante. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los que nos acompañan. Presidente, voy a volver a lo que usted mencionaba al inicio con lo que está pasando en el país. Mire, el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, pues ya sabemos la situación, pero tenemos a las disidencias de Iván Mordiscos poniendo retenes ilegales en Cartagena del Chairá. Un hecho que no ocurría hace 20 años en el país. Uno se pregunta y los colombianos se preguntan entonces cuál es el cese bilateral que hay hoy en día. No será hora de reconocer cuáles grupos están cumpliendo y cuáles no. Y justamente usted ha dicho no hay posibilidad de negociar con el Clan del Golfo. ¿Cree usted que es momento de levantar entonces ese cese con estas agrupaciones criminales? Ahora vamos a tener una reunión precisamente para estudiar el tema que usted propone con elementos de juicio, de información, obviamente. Digamos, hay unos procesos que avanzan, no solamente desde el punto de vista de grupos que tengan origen político, como los derivados de la FARC o el ELN, sino también en grupos sin origen político que han cumplido. Las estadísticas nos lo muestran, los datos, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, por poner un ejemplo, o en Buenaventura, que fue donde comenzamos este proceso, y en otros lugares del país. Pero hay unas circunstancias que ameritan un examen. Indudablemente lo que ha acontecido alrededor del Clan del Golfo, que está detrás del paro minero. El paro minero tiene dos causas. Una propia de la minería, que en esas regiones, pues viene de largo a data, digamos, casi que es de siglos. Yo le llamo ancestral. Es pequeña minería. Es una pequeña minería desde que se expidió el Código Minero de Pastrana en el 2000, golpeada, criminalizada, etcétera. No tiene ayuda del Estado. Y hay otra causa, que es el Clan del Golfo. Que cuando golpeamos la gran minería ilegal, que son unas dragas inmensas, de 5 mil toneladas dentro de los ríos, destruyendo los ríos y envenenando a la población, hemos destruido cantidades. En estos fin de semana, nueve en total. Las primeras cinco desataron el paro. Y allí, entonces, se mueve el Clan del Golfo usando la población para impedir que se les destruya sus dragas. Ahí, esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente. Y es que usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal. Y eso no es posible. Digamos, si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente. Porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás acumulando dinero, riqueza, para comprar más armas. Es decir, para ejercer más violencia. Y eso es lo contrario de un proceso de paz. Entonces, creo que estas gentes que dirigen, de alguna manera, el Clan del Golfo, no solo son armados, hay gente civil allí asesorándolos, abogados, etc. Creo que se han equivocado completamente. Porque pretendieron usar el Estado para aminorar la presión de la fuerza pública sobre ellos y, entonces, empoderar sus economías ilícitas. Eso no es posible con el gobierno. Y así no se puede construir un proceso de paz. Importante noticia que dice el presidente. En esta mañana se va a hablar y se va a estudiar acerca de esa pregunta que hizo el colega Camilo sobre el tema del cese, el fuego, con estas agrupaciones armadas ilegales. Presidente, Eduardo Botina, otro colega de nuestros medios regionales, desde Volcánica, Ciudad Parlante, está hablando. Y nos está preguntando lo siguiente, presidente. Buenos días a todos los que nos miran. Buenos días a usted, señor presidente Petro. Mi pregunta relacionada con el comercio. Somos del departamento de Nariño, de la ciudad de Pasto. Este es el eje por donde entra el comercio vía terrestre a nuestro país. Es la puerta de entrada a Sudamérica. Presidente, ¿qué hacer para potencializar a nuestro departamento como un eje no solamente de comercio, sino también de turismo? Bueno, el sur, los vientos del sur. Pues tenemos líos en contra de la intención, porque se esboronó literalmente la carretera que junta el país desde Popayán, incluso hasta Nariño. Hicimos una operación rapidísima, tratando de reconectar, digamos, de urgencia, de emergencia. Ahora voy a ir a inaugurarla. Terminamos en tiempo récord una carretera y está conectado, no con las mismas velocidades, cada vez era mejor, pero está conectado ya en Nariño con el resto del país. Y ese es un avance, digamos. Ahora, hacia adelante, nosotros pensamos construir doble calzada. Eso nunca lo pensaron. Bueno, la doble calzada llega creo que hasta Santander de Quilichado en este momento, muerte del Cauca. Entonces, queremos que llegue hasta, ojalá, hasta la frontera con el Ecuador. La doble calzada nos permitiría, pues, un mejor, indudablemente un mejor flujo. Pero en Ecuador, que empieza a tener problemas políticos por las elecciones que acaban de pasar. Y eso genera una, pues, una inestabilidad indudable. Con el Ecuador tenemos que lograr que la carretera Tumaco-Frontera en el litoral pacífico se pueda abrir. Existe. Y de Ecuador hacia adentro también una región turística muy importante que tienen ellos ahí. Hay mucho temor por el tema de la droga, de la cocaína. Pero yo creo que entre más capacidad de producción tenga una región, menos espacio tiene la economía ilegal. Y abrir esa carretera me parece que es importante. Por el lado del litoral pacífico. Y la doble calzada por el lado andino. Bueno, hay otras circunstancias en el lado amazónico que también deberíamos tratar de aprovechar en términos de la propuesta del gobierno de revitalización de la selva amazónica. Estoy hablando de la caída de Nariño hacia el Putumayo y el Putumayo. El tema del sur no ha sido mirado por quienes han gobernado Colombia. Aquí miramos a Miami, no miramos a Quito. No miramos a Lima, no miramos a Santiago de Chile. Dice uno que podría haber una línea férrea en todo ese litoral pacífico. Dicen que uno está loco. Pero sí podría haber. Porque es un territorio plano, desde el sur hasta llegar a Tumaco, por ejemplo. Por ejemplo, indudablemente la interrelación que vamos a tener con el sur se va a volver muy importante por lo siguiente. América del sur es la región del mundo con mayor potencial de energías limpias. Esa es nuestra gran ventaja hoy en el mundo. Desaprovechada. Porque seguimos pensando en el petróleo, seguimos pensando en el carbón. Que son cosas que van a quedar en el pasado ya. Porque matan a la humanidad a través del desarrollo de las industrias fósiles y del capital fósil, como yo lo llamo. Y, en cambio, tenemos una potencialidad que tiene que ver con redes de energía eléctrica que pudiéramos transmitir por todo el continente americano. Que tiene que ver con el litio, por ejemplo, las grandes reservas del mundo de litio, que es el mineral con el que se hacen las pilas eléctricas, los celulares, el todo. La energía solar, si uno la quiere tener de noche, hay que guardarla en pilas. Y esas pilas son de litio. Pero resulta que las dos terceras partes de las reservas de litio del mundo están al sur. No están en Miami, están allá en Chile, en Bolivia, en Argentina. Entonces, la nueva economía va a potenciar, y por eso nosotros hemos mirado tanto el tema del sur, donde mucha gente nos quiere y nos apoya, va a potenciar las relaciones mercantiles, comerciales, culturales de Colombia con el sur. Es que mire nomás usted que con la caída de la carretera allá en Rosas y el bloqueo que el mismo gobierno había establecido en el pasado con Venezuela, nosotros no teníamos conexión con América del Sur, con América. Un país, ese sí, bloqueado, Colombia, autobloqueado. No, Colombia tiene que interrelacionarse estrechamente con su continente, y su continente en primer lugar es América del Sur. Esa integración que tiene que ver con la selva amazónica, propuesta que ha banderado por todas partes del mundo, que tiene que ver con las energías limpias, que tiene que ver con una movilidad que hay que construir, que está muy enclenque, y que tiene que ver con la cultura, es fundamental. El CELAC es una organización que estamos promoviendo, existe, para la integración suramericana. Entonces, la comunidad andina también. Ojalá en Perú renazca la democracia, y ojalá Ecuador no caiga en una desestabilización, y podríamos potenciar la comunidad andina con Venezuela y con Chile, que se habían salido. Argentina está pidiendo entrar. Esa sería una enorme posibilidad para la industrialización de Colombia. Colombia exporta bienes industriales a sus vecinos, a nadie más. Imagínese cuál sería el papel de Nariño si esto se pudiera potenciar y si Colombia pudiera aprovechar sus exportaciones industriales hacia América del Sur. Nariño sería una de las grandes plataformas para poder construir esa posibilidad. Polo de Desarrollo 959, última pregunta. Nuestra colega Andrea Olaya, Cable Noticias, su última pregunta, con este contacto con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Y le hago unas... Usted mencionó a Habermas. Sí. Obviamente le menciona a Foucault, que también usted lo admira mucho, ¿no? Yo dije que todos los periodistas, hombres y mujeres deberían leerlo. Sí. Foucault. Esa es la invitación. Foucault había hecho... Foucault hizo un cuestionario de rápidas, que luego Bernard Pivot lo hizo con James Lipton en el Americas Studio. ¿Su palabra favorita? Bueno... ¿Cuál es su palabra favorita? Felicidad. ¿La que menos le gusta? Tormenta. ¿La palabrota? No digo. Sí, bueno, hoy es presidente. ¿Profesión que le hubiese gustado tener? Medicina. ¿La que no? Contabilidad. Y cuando llegue al cielo... ¿Qué es el malo contador? No, para gusto de los colores. Cuando llegue al cielo, ¿qué le gustaría que le dijera Dios? Bienvenido, compañero. Ay, maravilloso. Señor presidente, nosotros aquí molestamos todos los días y hacemos una pregunta que ya se ha vuelto casi que costumbre. Una tarea. No sé si lo ponemos en aprietos al preguntarle a usted patacón o arepa. Patacón. Patacón pisado. Sí. ¿Vallenato o cumbia, presidente? Patacón, pajo y cumbia. 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 ¿Mario Gareña o Gabriel Romero? Yeah. Ay, sí, se la puse al ángulo. Me acuerdo de Gareña. Yo fui candidato presidencial, ¿usted se acuerda? Sí, me acuerdo. Solo hablaba de comienzos, los discursos. 10 de la mañana, un minuto. Andrea Olaya, de Cable Noticias. Hola, muy buenos días para todos. Muy buenos días, presidente Gustavo Petro y a toda la mesa del Informativo Colombia de Raya. Mi pregunta es la siguiente, presidente, pues precisamente con estas alteraciones y estos hechos de orden público en el Bajo Cauca. Usted en las últimas horas, después de presidir el Consejo de Seguridad, precisamente afirmó, y pues lo que se ha afirmado es que el Clan del Golfo estaría detrás, precisamente, de estas alteraciones de orden público. Anoche, precisamente, en Capuchados quemaron una caseta del peaje en Tarazá. Entonces, la pregunta es, presidente, ¿qué va a pasar con este grupo armado y ilegal, teniendo en cuenta, pues, que se dice que este grupo estaría detrás de estas alteraciones de orden público? Y, precisamente, yo le voy a contar que hace pocos minutos, este grupo armado de las autodefensas gaitanistas, precisamente, emitió un comunicado respondiendo a esas acusaciones. Yo le voy a leer un pedacito, precisamente, de este comunicado. Dice, una vez más, lo aclaramos y lo manifestamos, señor Gaviria, refiriéndose al gobernador de Antioquia. No estamos promoviendo ni apoyando el paro minero, que lleva más de una semana, y al cual se han sumado mineros de muchos otros municipios de Córdoba y de Antioquia. La cosa diferente es que respetemos la protesta social, porque vivimos en los territorios y sabemos cuáles son las urgencias de los colombianos que solo intentan sobrevivir. Presidente, ¿qué va a pasar con este grupo armado? Seguirán o no los acuerdos de paz y qué responder a este comunicado que acaban de emitir, precisamente, este grupo armado ilegal. Nosotros tenemos otras informaciones. Ahora, no se puede reducir el paro, digamos, el movimiento social del nordeste y del norte de Antioquia al Clan del Golfo, porque también ahí estaríamos cometiendo una atropelía. Hay mucha gente que salen ahí porque han sido abandonadas desde hace mucho tiempo. Allí no hay una compañía, la minería pequeña, que es tradicional en esa zona. Desde antes que existiera el Clan del Golfo, existía la minería. Entonces, digamos, ahí hay una problemática. Nosotros hemos discutido con los mineros la opción de, es nuestra propuesta de un distrito agro-minero, cambiar el código de minas que favorece exclusivamente a las multinacionales extranjeras. Y fue lo que criminalizó la minería en Colombia, la pequeña minería. Cambiarlo para que un pequeño minero, una familia minera, puede tener títulos legales de minería por las mismas periodos, a 30 años, etcétera. De tal manera que se pudiera hacer innovaciones tecnológicas, sacar el mercurio, por ejemplo, de la extracción del oro. Sedentarizar el minero porque tendría mayor capacidad en vez de ser itinerante que destruye más la naturaleza, etcétera. Digamos, esa compañía pequeño minero-gobierno no ha existido desde hace mucho tiempo y debe existir. Y esos son temas que hay que dialogar. Allá hay una dirigencia, digamos, obviamente sí constreñida, que es diferente. El hecho de que existan estos problemas no significa tampoco que no haya un poder de constreñimiento allí. Lo que hemos visto es, por ejemplo, quienes hacen los actos de vandalismo, que usted llama. ¿Quién rompió los tubos del agua de Tarazá? O quemó el peaje, o quemaron las ambulancias. Cuando uno coge la quema de las ambulancias, pues encuentra unos pelados, como diríamos nosotros. Unos pelados quemando la... muy contentos quemando la ambulancia. ¿Qué tenían ellos en su cabeza? Algo de drogas, algo de alcohol y un dinero en el bolsillo. ¿Quién les dio el dinero en el bolsillo? Porque por eso lo hicieron. Digamos, todo este tipo de actividades no es de gente mafiosa que está rompiendo, sino es de los mismos pelados del barrio, del pueblo, que a cambio de un dinero realizan ese tipo de actos. Así fue como hicieron el paro armado del 2000, no me acuerdo, 22, algo así. 21. 21, pagando, como hay tanta gente. Igual que hay gente que vende el voto, hay gente que por la misma plata puede ir a una manifestación, y entonces aparece una gran manifestación cuando ni saben para qué es la manifestación. O, que es lo que aquí sucede, a quemar un carro, cortar una leña, poner unos árboles, derribarlos en la carretera, etc. ¿Quién paga? Entonces vamos a ponerlo en estos términos. Pagan los que no quieren que las grandes dragas que sacan oro, que no son de los pequeños mineros, sean destruidas por el gobierno. Esos son los que pagan. ¿Esos con quién están? Esos están con el clan del Golfo. No solo el clan, depende en qué región se ubican. También eso hay que tenerlo en cuenta, porque también pueden pagarle al ELN, también, etc. Depende de dónde. Pero esos que están allí en el nordeste y en el norte están referidos al clan del Golfo. Entonces, eso es como la... Y hay más complejidades, indudablemente. Pero lo que yo sí quisiera decirles es que ahora vamos a reunirnos, a tener toda la información disponible y a tomar unas decisiones acerca del clan del Golfo. Así es, 10 de la mañana, 7 minutos. Presidente, muchas gracias por estar con Colombia Radio. Esta es la casa de las noticias. Bienvenidísimos siempre. De la información. Pero por favor, yo quedo con... Claro que sí. Venga aquí más seguido. Tiene la ilusión de volver a tener al presidente por esta cabina, para que nos siga contando más sobre el gobierno del cambio, sobre lo que él manifiesta que es el presidente de la resistencia. Del cambio. Del cambio. Resistir, toca es cambiar también. Exactamente. 10.8, agradecemos a la Red Intermedios, que está con nosotros, la Alianza de Medios, la Federación de Medios Comunitarios, a todos los medios también que nos acompañaron en el día de hoy. Terminamos el informativo Colombia Radio. Muchas gracias. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Y éxito, presidente, y todos. Feliz día.